De un amigo de los grandes su historia voy a contar Él se llama Jaime Hernández, un hombre a carta cabal Nacieron él y sus padres en los reyes de la paz Don Felipe y Concepción, sus padres con gran afán A Jaime con devoción, lo pusieron a estudiar Grado medio superior, para en la vida triunfar Fue diputado local, La Paz y Chimalhuacán Secretario General, en el PRI Municipal 97 al 2000, regidor de este lugar Un saludo para la familia Méndez, de allá de los reyes la paz Candidato pa' luchar, por el 32 distrito A suplente federal, lo apoyará el municipio Valle de Chalco y La Paz, Solidaridad y Jico María Elisa, su mujer, es una persona amable Zajid, Freddy e Israel, admiran mucho a su padre Evelyn, su hija también, es un hembra incomparable En el pueblo de los reyes, por todos es conocido También dentro de las leyes, muchos cargos ha tenido De un gran amigo de ustedes, señores ya me despido